Hola, comenzamos mirando a una de las estrellas en Overlord, llamada así por una constelación, las Pleiades, que son NPCs obedientes a la voluntad del personaje principal. A diferencia de otros animes y cuentos de fantasía donde esos personajes solo existen para adorar al personaje principal, ellos tienen sus personalidades, metas, ideales, sueños, deseos, esperanzas y miedos. Podrían funcionar genial en spin-offs a pesar de no tener libre albedrío. También vemos que estos personajes femeninos no están solo para curar o llorar de vez en cuando, como Sakura y Naruto, sino que tienen sus propias vidas e intereses. Yuri Alpha quiere educar niños porque su creadora, Jamaiko, era profesora. Shisu Delta le tiene cariño a Neha Baraja a pesar de su cara aterradora. Épsilon no solo tiene un buen apetito, sino que también demuestra sus dotes actorales al hacerse pasar por la hija de un comerciante presumida y consentida. Y, incluso cuando Lupur Gishin habita, solo quiere ver sufrir a los demás, al menos tiene un pasatiempo. Su diseño de personaje y actitud amigable la hacen interesante, especialmente cuando da su singular consejo nocturno a Henry. Hablando de romance, Overlord ofrece más profundidad que el clásico. Enamorada del héroe, pero demasiado asustada para admitirlo. Un escenario que hemos visto innumerables veces. Evil Eye, por ejemplo, aporta mucho a la historia más allá de su afecto por Mauman. Ella es una legendaria princesa vampira que luchó contra los dioses malvados hace 200 años, mostrando su lado heroico. Esto también aplica para personajes como Klim y Renner. Renner persigue activamente su amor sin importar el costo para otros. Y es su ingenio lo que destaca cuando toma acción en vez de ser un personaje pasivo, movido solo por amor. Y si no hubiera estado interesada en Klim, la gran tumba habría necesitado otra manera de reclutarla. Finalmente, el diseño de personajes en Overlord merece mención. Es refrescante ver atuendos funcionales y realistas, incluso en un entorno de fantasía. La armadura de Shaltir y Albedo, por ejemplo, no tiene elementos exageradamente imprácticos y brinda protección real, mientras aún se ven como armaduras de fantasía. Por último, Albedo, a pesar de su locura, no es solo una enamorada de Ainz. Es la líder de los guardianes del piso y una estratega brillante planeando sus propios objetivos. Y muy bien podría algún día traicionar a la gran tumba, como la princesa Renner traicionó a su propia nación. En resumen, son increíbles. Bueno, adiós.